Ha sido una experiencia maravillosa después de estar ya un tiempito viviendo en los Estados Unidos. Estuvimos en México, ya lo puedo decir. Y cuando uno cruza esa frontera. Te das cuenta de la inmensa oportunidad que representa vivir en los Estados Unidos. Yo he dicho aquí muchas veces que México y España son dos países culturalmente inabarcables, enormes, divinos. Pero la realidad es que, sobre todo en México, aún hay mucha, mucha, mucha pobreza. Una pobreza que va más allá de lo que incluso los cubanos hayamos podido ver y hemos visto mucho. Que se combina también con violencia en algunos lugares. Con todo el tema del narcotráfico, con tráfico de niños, de órganos, de personas. Que si bien es cierto que esto no es México. O sea, México es mucho más que eso. Y eso no está presente en todos los lugares. Sí es cierto que cuando uno cruza la frontera hacia aquel lado. Que además nos encontramos con excelentes personas. Casi siempre en estos países tan complejos están llenos de gente buena. Servicial, amable. Pero cuando uno cruza hacia allá, te sientes vulnerable. Te sientes inseguro. Te sientes todo el tiempo como a la defensiva. Cuando uno cruza del lado de acá, sientes un alivio. Es como si te quitaran dos bloques del pecho. Te sientes seguro. Sientes una sensación totalmente diferente. Una sensación liberadora. Y estamos hablando de dos países capitalistas. Dos países que hacen elecciones. Dos países democráticos. Y en algún momento vamos a dedicar una directa especial a analizar este tema del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? En dos países que tienen, vamos a decir, legalmente circunstancias parecidas. ¿Qué define esa diferencia entre lo que puede ser Perú y Canadá? O lo que puede ser Guatemala y España. En ambos países se hacen elecciones. En ambos países hay multipartidismo. Hay todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia en la fórmula para el desarrollo? Una cosa que te das cuenta desde que cruzas a México es que el empleo de la tierra es totalmente distinto. O sea, hay mucha tierra muy mal utilizada. Muy poco eficiente el resultado. Sin embargo, cuando pasas para los Estados Unidos te das cuenta que un acre de tierra ha hecho millonario de alguien. Está muy exacto, muy parametrizado, muy científicamente concebido qué hacer con cada cosa. Las normas que se cumplen para las viviendas, para los hospitales, para las carreteras, para el tratamiento del agua. Son cuestiones total, totalmente diferentes. Y yo creo que es bueno, sobre todo, que los jóvenes que viven en los Estados Unidos conozcan también a otros países. Es imprescindible. Y tiene que ver mucho con el discurso del Partido Demócrata, de la gente demócrata que yo conozco hoy. Que yo nunca hablo, nunca, prefiero no generalizar, pero tampoco puedo ignorar ciertas cosas. Y lo cierto es que yo encuentro que los republicanos saben esto. Y se sienten orgullosos de lo que han logrado en un país americano, en el mismo continente que están todos los demás países. Pero un país que es un niño de teta en edad respecto a casi todos los demás. Incluso a Europa y a muchos países en el mundo. Un país jovencísimo como los Estados Unidos. Y los republicanos se sienten muy orgullosos de haberse puesto a la punta del mundo en tantas cosas y en tan poco tiempo. Yo creo que gracias a los padres fundadores. Los padres fundadores de esta nación todos los días me impresionan más. O sea, cuando tú lees la Constitución, además tan escueta, tú le das un valor, por supuesto. Pero en la medida en que tú comparas el resultado de los Estados Unidos, cuando tú conoces otros países, otras regiones, otras maneras de hacer las cosas, todos los días le das más valor a esa idea fundacional, a ese pequeño documento, a esa voluntad de los padres fundadores. Esa gente, para decirle un buen cubano, estaban pasados. Tuvieron una visión que es increíble. Y por eso es importante conservarla. Y de ahí el Partido Conservador. El Partido Conservador, y por eso yo coincido en gran parte con ellos, entiende lo que ha logrado los Estados Unidos. Y basado en ese éxito, están de acuerdo en cambiar ciertas cosas democráticamente, pero preservando las esencias que han hecho este país distinto, diferente. Cuando yo converso con algunos amigos demócratas, en vez de centrarse en esa inmensa mayoría de cosas que aquí se hacen bien o se hacen mejor que en la mayor parte del mundo. De eso te lo resumen en dos palabras. No, aquí hay cosas buenas. Y se acabó la conversación. Y se centran y pueden estar hablando meses. De esas excepciones o esas pequeñas cosas que aquí o que en otros lugares del mundo se hacen mejor que acá. Que es discutible. Y cuando usted analiza y profundiza hay mucho debate en eso. Pero esas cosas que a su juicio no se hacen correctamente en los Estados Unidos. Pueden estar hablando años sobre eso. Para los demócratas, ese es el centro del asunto. Las manchas del sol. Y llega el momento en que en ese discurso Estados Unidos no es más que eso. Racismo, imperialismo, salud, mala atención de la salud. Ese tipo de cosas. Discriminación. Cuando la realidad es que todas esas minorías, todas esas personas que hoy, según el Partido Demócrata, están sufriendo en los Estados Unidos. Arriesgaron lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su vida. Para vivir en los Estados Unidos. Y por nada en el mundo virarían para otra realidad. Así que por algo será. Y por eso quiero decirles eso. Que esa ida y regreso me ha hecho valorar diferente muchas cosas. Sentirme dichoso de la oportunidad que tengo, de lo que he logrado. De mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mis sueños, de mis proyectos. Así que ha sido genial estos tres o cuatro días de vacaciones. Y les agradezco mucho a ustedes, pues nada, que han estado aquí siguiéndonos. Y siendo muy generosos con el profe Albuquerque. Que está muy contento de ustedes también. Ha sido una química muy especial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.